Le van a acompañarnos a ver el proceso de estos camarones en chipotlados, miren Pura elegancia, al estilo de su compa Luisón Empezamos picando 6 tiras de tocino Y 2 dientes de ajo Un poquito de manteca de puerco Y poquita mantequilla Dejamos caer el ajo y el tocino Ajo y mantequilla Dejamos que se dore el machín Mientras hacemos lo de mas menesteres Mantequilla para acá se puede Vamos a picar finamente la mitad de una cebolla blanca Mantequilla Mantequilla y todos los poderes que le echamos vamos a condimentar aquí sal con agua y perejil pimiento de los 4 colores finamente aquí tenemos 800 gramos de Camarón ya lavado y dorado lo vamos a picar por la mitad así por la mitad de 3 en 3 para que rinda y así sucesivamente ya cuando esta el tocino bien dorado le vamos a dejar caer los 4 chiles morrones de los 4 colores que picamos miren ya agarrando color la cosa siguiente estos Camarones en Chipotle van a quedar elegantes al estilo de su compa Luisón miren aquí le vamos a añadir 2 o 3 chiles Chipotle adobados miren de este que venden en lata aproximadamente 2 o 3 estos que vienen picaditos y le vamos a poner un poquito de Chipotle liquido para darle color y un buen chorro de media crema y un buen chorro de media crema miren un buen chorro de media crema miren bien sabroso huele vamos a tapar por 2 o 3 minutos vamos a rallar Queso Chihuahua miren sin miedo al éxito sin miedo al éxito yo calculo que con eso se hace bueno le vamos a agregar otro poquito ahora si conejo aquí vamos a condimentar el Camarón que picamos miren poquita sal con ajo y poquita pimienta bueno aquí miren vamos a dejar caer nuestro Camarón ya condimentado este de volada esta ya saben que es igual que el pescado no? este de volada esta ya saben que es igual que el pescado no? este no nos tiene que quedar muy jugoso nos tiene que quedar asi sequito porque? ahorita van a saber porque miren bueno, el camarón incorporar una buena porción de queso chihuahua y que se le gratine arriba y ahorita vamos a pasar a degustar ay que chulada se mira elegante compadre es demasiado aguanta aguanta no coma sancia y le apagamos y le volvemos a tapar un minutito y pues estos se comen así miren de volada una tostadita miren o con tortillita como ustedes quieran pero yo me lo voy a comer así miren que desmadre tan elegante con este queso miren con permiso como estan con eso aparte de calientes bien sabrosos recomendado por su compadre visón ánimo muchas gracias por todo vamos a ver vamos a ver